hola hola qué tal chicas chicos bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y componiendo con pati ortiz aquí les traigo pues un nuevo vídeo de unas compras que estuve realizando en la tienda de walgreens la verdad que esta compra me quedó súper súper bien ya que estuve encontrando productos en liquidación así es de que pues eso nos deja una mayor ganancia verdad estos productos están en especial más aparte tenemos cupón de cinco dólares y cinco dólares no recuerdo si es en dos o en tres pero bueno se descontaron cinco dólares más aparte estos productos se supone verdad que están imprimiendo cinco al comprar tres productos ahí están marcados en la tienda están marcados en en lo que son las ofertas semanales que nos regresan 5 estas pastas también están en especial en mi tienda ahorita les voy a mostrar los los códigos y también en lo que salieron están en especial y aparte hay cupón de 5 en la compra de dos productos y nos imprime catalina de 5 comprando 2 así de que lo que son estos productos nos dejan una excelente ganancia pero yo aquí pues como saben tenemos el el perk bueno yo tenía un perk digital de gastas 35 y me dan 7 en 7 mil en puntos o 7 walgreens cash reward como le quieran llamar verdad más aparte yo tenía un perk de papel donde me decía que gastaba 40 y me daban 7 también así es de que pues por eso lo combine aproveché que tenía catalinas manufactureras pues para no pagar tanto de mi bolsa verdad también pues estuve metiendo cupones de 2 dólares para estos productos cupones que encargue que por cierto ahí les voy a estar haciendo un sorteo en el canal para para mandarles entonces pues ahí les voy a estar haciendo ese sorteo también en esta cuenta no había gastado yo mi perk de un cupón como quieran llamarle donde nos dice que si compramos dos productos de belleza de cuidado personal pues que califican estas cremas nos da 5 así es de que pues aquí se me juntaron lo que fueron pues cuatro recompensas porque era gastas 20 regresan 10 más aparte el de gasta 35 me dan 7 el de gasta 40 me dan 7 y el de compras 2 y me dan 5 más aparte pues lo que nos dan estos productos me quedo pues como dicen excelente la compra pues ahora les voy a a mostrar en cuanto me salieron los productos miren los all spy están por 3 49 son estos los blancos les voy a poner el código para que revisen sus tiendas para saber si ustedes tienen también estos productos en mi tienda todavía quedaron otros tres pero por lastimosamente llevar ahorita el tiempo se está poniendo medio feo entonces no sé si alcance a ir a hacer otra otra compra aunque sea de los desodorantes y las pastas así sin sin hacer él en la compra grande verdad entonces y lo bueno está que es compra uno y el segundo a mitad de precio aquí está entonces son 349 el segundo a 174 y bueno pues ya el otro no lo cobran a 349 yo no leí la oferta que dice que era compra uno y el otro a mitad de precio pues para haber agarrado lo que eran cuatro verdad pero bueno todo me quedó bien y ahí quedaron por si alguien más va y si no les interesa bueno pues ya regresamos las cremas de salas gold están por el precio de 12 10 19 lo que es está para diabéticos pues como saben mi hija pues a esa le va a servir a ella verdad está por 12 aquí está 12 19 y la otra está por 12 no perdón ando ando equivocada la de diabéticos es a 12 49 y esta otra a 12 19 esta está en oferta esta es para los problemas de eczema así es de que está supuestamente su precio ahorita se los voy a mostrar qué precio es lo que pasa que está ya no tiene tinta la máquina de 19 99 y esa las encontré en 12 19 ahí está o sea es un ahorro de 7 80 entonces pues 12 19 las pastas crees están por 3 99 3 99 son estas miren para que si ustedes quieren buscarlas ahí están se los voy a ir dando poco a poquito para que vean cuáles son y les voy a poner el código ese es el código revisen en línea también en línea pueden saber si están en oferta en su tienda y pues así ya podrían ir también a la segura verdad sabiendo que también hay pues hay en existencia ahí en mi tienda como les digo todavía quedaron más hay de otras hay varias así de este tipo de crees que están en oferta entonces pues para que si quieren revisar en línea y pues así ya pueden ir más a la segura entonces en las dos son 7 con 98 tenemos un cupón de 5 dólares para estas pasas y como les digo está dando catalina de 5 dólares entonces ahí está lo que yo estuve comprando que fue lo que pasó aquí que no me imprimió ninguna catalina no imprimió ninguna entonces yo pensé a veces se quedan como en la máquina se queda trabajando muy despacito y después hice yo otra compra de otros productos que estaban en especial pero no me imprimió entonces le dije yo a la muchacha que estos productos estaban dando catalina y me dijo que no sabía ya le habló al manager y ya fuimos entonces pensaban que porque estaban en especial pues bueno no calificaban pero incluso en donde estaban estos estaba la etiqueta ahí estaba la etiqueta donde decía compras 3 y imprime 5 y estas también o sea lo bueno es de que estaba la oferta en esas mis en estos productos así es de que pues me los hicieron válidos yo estuve metiendo como les digo dos catalinas de 10 dólares que tenía y una de 5 dos cupones de papel de 2 dólares para cada una de las cremas también hay cupones digitales de 2 dólares para que si ustedes no tienen de papel bueno pues pueden usar los digitales aquí está el de 5 para las pastas y el de 5 para los desodorantes por eso les digo que esta compra pues me quedó súper súper así de que solamente estuve pues yo dando de mi bolsa 2 con 38 y recibí 29 con 41 como no me imprimieron las catalinas ya fue pues el manager a revisar de las ofertas y constataron que pues si ahí estaban marcadas y me dieron mis 10 dólares en puntos en vez de las catalinas me hubiera gustado mejor las catalinas porque son manufactureras y pues esas me sirven para la próxima semana pero bueno de perdido sacamos como dicen nos regresaron en puntos verdad ya que a veces no nos quieren dar entonces aquí les explico pues fueron 29 con 41 más 10 que me dieron pues por las catalinas son 39 41 y bota tiene un reembolso para estos productos de un dólar un dólar para cada producto más aparte me estuvo regresando 10 centavitos por cualquier recibo así es de que son 41 con 51 acá tengo lo que yo pagué fueron 2 38 lo que pagué en el momento de mi bolsa quiero para que ustedes sepan lo que les tocaría pagar a ustedes verdad 2 38 más 25 dólares que estuve utilizando yo de mis catalinas como les digo yo siempre los cuento como dinero así es de que esta compra pues salen 27 38 pero me regresaron 41 51 ya tomando en cuenta lo de y bota así es de que esta compra me quedó completamente gratis con una ganancia de 14 dólares con 12 centavos entonces vean nomás son a 1 2 3 4 5 6 7 productos completamente gratis y pues con una ganancia de 14 dólares con 12 centavos o sea me quedó súper súper esta compra si pues ustedes tienen esos mismos pero bueno por la única diferencia serían 2 dólares de una crema ya que pues solamente tenemos un cupón digital pero pues los otros si los tenemos verdad aquí les muestro que fue lo que me dieron que fue 7 en 35 el digital 7 en 40 de papel 5 por comprar lo que son dos productos de belleza recuerden que es solamente una vez y 10 por gastar 20 que es estos productos por cada 20 dólares que gastamos pues nos regresan 10 así es de que ahí son 29 dólares ahí está y pues 41 centavos ya saben que nos regresa lo que es el 1% sobre lo de nuestra compra entonces ahí les dejo el vídeo espero que les guste si les gusta pues ahí les pido que me regalen un like si no están suscritos los invito a que se suscriben a que le pongan a la campanita para que así pues cuando subamos nuevo contenido youtube puedan notificarles para que ustedes pues puedan ver las ofertas que encontramos y recuerden que varias de estas se van a repetir para la próxima semana así es de que pues esas ofertas van a estar todavía válidas si encuentran estos productos continúa la oferta de los allspice creo no he revisado de estas y continúa pero de las pastas y así es de que pues revisen las nuevas ofertas para ver si continúan si no alcanzan a hacerla hoy o mañana bueno pues la puedan hacer para la próxima semana verdad entonces me despido que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver este vídeo nos vemos hasta la próxima por cierto pues como les dije ahí tendremos rifa de cupones ok hasta la próxima adiós